Hola, quiero compartir con ustedes la magia de la seguridad, el bienestar, el confort, la practicidad y la felicidad que me ha brindado Conectio. Con la cerradura inteligente no necesito llaves, ya no tengo el problema de botar las llaves o que se me queden, porque con mi huella abro la puerta de mi casa. Además cuenta también con tarjeta o clave para abrirla o llave para los que no pierdan la costumbre. Y si no estoy en casa y llega un familiar o amigo, puedo enviarles una clave para que abra y ésta se auto elimine en 5 minutos por seguridad. También las cortinas inteligentes, que las puedo manejar con comandos de voz como por ejemplo Alexa, Google y Siri. O si está cerca, también puede utilizar un bonito y elegante control remoto. Alexa, cierra la cortina. Alexa, cierra la cortina.